Más bien, cuando yo conocí a Bobby, Emilio tiene todo, todo el parecido tiene. Se lo agarré, fa, lo saqué, lo senté en una silla y le dije, mira Emilio. Tengo ningún peso ni no tengo ninguna carga de mis apellidos. Ay no, porque si lo digo ahorita que me están pasando las mensualidades. Ahora sí, ya se supo. Juan Osorio durante años y años apoyó la carrera artística de su retoño, Emilio Osorio. Y ahora están diciendo que en realidad no es su hijo biológico. Cada producción que ha realizado Juan Osorio, ahí podemos ver a Emilio. Y es que el famoso productor de Televisa siempre se ha empeñado en mantener a su retoño muy de cerquita. Principalmente porque otros productores no le han dado chamba. Pero ahora resulta que al parecer Emilio no es hijo de Juan Osorio, sino más bien del cantante Bobby Larios. Pues recientemente, a través de una entrevista, la controversial y escandalosa cantante y actriz dio a entender que existe la posibilidad de que el verdadero padre de su retoño sea Bobby Larios y no Juan Osorio. En un principio nadie lo notaba, pero conforme Emilio fue creciendo, muchas personas empezaron a notar que el actor se parece demasiado a Bobby Larios y que no tiene muchas similitudes con su supuesto padre Juan Osorio. Hace apenas unos días, la cantante de origen cubano dio a conocer a través de una entrevista que el pequeño Emilio ya había llegado a este mundo cuando ella conoció a Bobby Larios y que esas similitudes físicas que tiene Emilio con Bobby simple y sencillamente son una hermosa coincidencia para darle de qué hablar a los medios de comunicación. Pues como lo recordamos, a Niurka le encanta la polémica. Pero de ser cierto de que Emilio es hijo de Bobby y no de Juan, ¿qué pasaría en estos momentos? Obviamente Juan Osorio a lo largo de los años se ha encargado de Emilio y por supuesto le ha dado toda una carrera artística. Los señalamientos en contra de Niurka, de ser cierto este rumor, no pararían, pues además de haberle puesto el cuerno a Juan Osorio, también no le habrá dicho la verdad acerca de que su hijo en realidad no es su hijo biológico, debido a que los rumores han estado tan fuertes últimamente. Supuestamente Juan le pidió a Niurka que se hicieran una prueba de ADN, pues ya le empezó a dar la cosquillita de la duda y no quiere seguir apoyando la carrera de Emilio hasta estar seguro de que Emilio sí es su hijo. Pero varias fuentes cercanas aseguran que Niurka se ha negado afortunadamente a hacerse esta prueba, pues asegura que sería una total y completa pérdida de tiempo, pues dice ella que Emilio es la viva imagen de Juan Osorio. Niurka Marcos asegura que Emilio y Juan son casi idénticos en la forma de pensar y sobre todo en el carácter, aspectos y características que son extremadamente difíciles de percibir y que prácticamente ninguno de nosotros lo podría notar. Juan Osorio ha sido duramente señalado ya que en los últimos años, sí o sí quiere que Emilio participe en sus producciones. La última aparición que el joven hizo fue en la bioserie de Vicente Fernández, donde Emilio interpretó de una no muy buena manera a Alejandro Fernández, algo que le causó muchísimos señalamientos no solo al joven actor, sino a Juan Osorio por querer hacerle sí o sí una carrera actoral a un joven que de plano aseguran no tiene nada de talento. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.